Continuamos. Comencemos por el allanamiento. Dijimos entonces que en los actos o las actitudes positivas del demandado tras recibir la cédula de notificación de la demanda y cumplir con su carga de comparecer, de contestar, había otra opción en la cual en lugar de contestar demanda de modo defensivo, como vinimos viendo en los términos del artículo 356 del Código Procesal, donde pedía el demandado que se rechace la pretensión invocada por el actor en su demanda y oponía todas las defensas de la cual intentaba valerse, había otra opción, otra actitud, que era la de allanarse. El allanamiento lo vamos a estudiar con mayor detenimiento más adelante en la unidad en la cual vamos a ver los modos anormales de terminar el proceso. ¿Qué significan los modos anormales de terminar el proceso? El Código regula, entre ellos al allanamiento en el artículo 307, distintos supuestos o circunstancias en la cual el proceso termina, más que de un modo anormal, de un modo diferente al habitual. ¿De qué modo habitualmente termina el proceso? Con el dictado de una sentencia, sentencia que resuelve el conflicto y pone fin al proceso. Ahora bien, puede suceder que el proceso termine, como el legislador lo llamó, de modos anormales, de modos diversos al dictado de la sentencia. Entonces, vamos a estudiar más adelante que el proceso puede finalizar, por ejemplo, por caducidad de instancia, es decir, antes del dictado de esa sentencia, las partes que tienen el impulso del proceso en virtud de este sistema dispositivo creado por el legislador, supongamos que un expediente que está en la etapa probatoria tiene una inactividad procesal por más de seis meses y es un proceso ordinario. Entonces, ese proceso va a finalizar por caducidad de instancia, una vez acusada y resuelta. Hay otro modo anormal de finalizar el proceso, como ejemplo, supongamos que se celebra la audiencia del artículo 360, la audiencia preliminar, y las partes arriban a una conciliación, a un acuerdo que también va a poner fin al proceso. Entonces, el proceso va a finalizar en esa audiencia en virtud de la conciliación a la cual arribaron las partes. Y otro modo anormal de terminar el proceso es el allanamiento. El allanamiento es el acto procesal en virtud del cual, de modo unilateral, es decir, sin necesitar la conformidad de la parte actora, el demandado se va a someter a la pretensión que el actor invocó en su demanda. Ese allanamiento puede ser total o parcial, en virtud de si se somete totalmente o parcialmente a esa pretensión. Esto no quiere decir, ojo, que el demandado va a reconocer como verdadero los hechos y el derecho invocado por el actor en su demanda. Simplemente se va a someter a la pretensión. Y esto, ¿qué va a traer? Aparejado. Que progrese la pretensión invocada por el actor. Entonces, ¿cuál es la oportunidad del allanamiento? El demandado se puede allanar en cualquier instancia del proceso, en tanto en cuanto todavía no se haya dictado sentencia. Pero una de las oportunidades que tiene que ver con lo que estamos estudiando hoy, en la cual el demandado puede allanarse, es justamente en la oportunidad que tiene para contestar demanda. Al ser notificado de la demanda, comparece y en lugar de realizar una contestación defensiva, como venimos viendo, se allana. ¿Por qué puede tomar esta decisión? Por ejemplo, porque tiene conciencia de que probablemente en la futura sentencia a dictarse en el proceso, se haga lugar a la demanda y para evitar las mayores costas que podrían implicar la tramitación de todas las etapas del proceso, decide allanarse. Decide someterse a esa pretensión en esa oportunidad de contestar la demanda. Y otra de las situaciones, o sea, hay miles de razones por las cuales el demandado podría tomar la decisión de allanarse, como ser, por ejemplo, evitar la incertidumbre de estar atado al resultado de un proceso durante los años que pudo implicar la tramitación de un proceso ordinario. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese allanamiento puede ser expreso, en el cual, en esa oportunidad que tiene, dentro del plazo para contestar demanda, el accionado se va a presentar y va a decir de modo manifiesto que se allana, que se somete a la pretensión invocada por el actor. O puede ser tácito. ¿Y en qué casos sería tácito cuando el demandado desarrolla una conducta de la cual podemos inferir con claridad que lo que, digamos, pretendía hacer era allanarse o que lo que, en realidad, pretendió hacer es allanarse? Ejemplo. Supongamos que estamos en un proceso de desalojo y el demandado, al ser notificado del inicio de esa demanda y dentro del plazo para contestar, se presenta y deposita las llaves, consigna las llaves del inmueble en el expediente. De este modo, esa conducta tácita del demandado no es ni más ni menos que un allanamiento. Se está sometiendo a la pretensión del actor y está devolviendo las llaves. Se está desocupando el inmueble objeto de ese proceso. Igualmente, vamos a ver más adelante y con mayor detalle lo que es el allanamiento como modo anormal de terminar el proceso. Pasemos ahora a otras actitudes que puede tener el demandado al contestar. Y hablemos de lo que es la reconvención. Al comparecer y contestar, y contestar de manera defensiva, como vimos en el video anterior, recientemente, cumpliendo con el artículo 356 y demás, el demandado además tiene la posibilidad de reconvención. ¿Y qué es la reconvención? La reconvención vendría a ser la introducción dentro de ese mismo proceso ordinario de una demanda que va a cursar el demandado, en este caso, hacia el actor. Lo que muchas veces ustedes van a leer en los libros como una especie de contrademanda. Hay en este proceso originario, en este mismo proceso, una nueva pretensión. Autónoma, que en lugar de ser la que estudiamos y que venía y que insertaba en su demanda al actor, ahora es el demandado el cual en su reconvención va a contener y a ejercer una pretensión respecto del actor para que sea éste quien la satisfaga. Y va a introducirse esta reconvención y que contiene la pretensión dentro del mismo proceso. Y dentro de ese mismo proceso, entonces el juez, a la hora de dictar sentencia, va a analizar tanto la pretensión invocada por el actor en su demanda como la pretensión invocada por el demandado en su reconvención. El fundamento de la regulación de la reconvención no es ni más ni menos que la economía procesal. Es evitar el inicio de otro proceso y que esta cuestión pueda debatirse y discutirse en el mismo proceso. Que el demandado pueda introducir su pretensión en ese mismo proceso. ¿Cuál es la oportunidad para reconvenir? Es el mismo plazo para contestar demanda. Es decir, dentro de los 15 días tratándose de un proceso ordinario para contestar demanda, si lo considera, el demandado puede reconvenir. Puede incluir en el mismo proceso esa pretensión autónoma y nueva que ahora va a dirigir respecto del actor. Y entonces, ambos sujetos van a tener la calidad de actores y de demandados. El actor va a ser reconvenido y el demandado, a su vez, reconveniente. ¿Y por qué dijimos que el fundamento es la economía procesal? Porque si el demandado no formula la reconvención en la oportunidad de contestar demanda, puede, luego, en tanto y en cuanto no haya operado la prescripción, ejercer esa pretensión dentro de otra demanda iniciando un nuevo proceso. Un nuevo proceso con quien es actor en este proceso que estamos estudiando. Entonces, tendríamos en este caso dos procesos en los cuales el actor es demandado en uno y el demandado es actor en otro. Y vamos a verlo vinculado de esas pretensiones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos procesos? Para evitar que haya sentencias contradictorias, estos procesos se deben acumular. ¿Qué significa que se deben acumular? Que van a tramitar ante el mismo juez. ¿Y ante qué juez van a tramitar? Por aplicación del principio de prevención respecto del juez que está entendiendo en el expediente en el cual se notificó primero la demanda. Entonces, respecto de ese juez que previno, se va a remitir allí el otro expediente y ambos procesos van a tramitar ante ese juzgado y en ese juzgado. Y cuando ambos estén en condiciones de dictar sentencia, el juez va a dictar una para ambos procesos acumulados. Entonces, ¿cuáles son, de alguna manera, los requisitos que tiene que cumplir esta reconvención que se realiza en el mismo acto de contestación de demanda? No deja de ser ni más ni menos que una demanda. Entonces, ¿qué va a tener que cumplir el demandado al reconvenir? Los requisitos del artículo 330 del Código Procesal que vimos en la clase de demanda. Y además de esos requisitos sustanciales propios de la demanda, va a tener que cumplir con los requisitos fiscales. Es decir, va a tener que abonar la tasa de justicia vinculada a el monto que está reclamando en esa reconvención en función de lo que dispone la ley 23.898. Y si no tiene los recursos para poder abonar esa tasa de justicia, deberá en el momento de reconvenir iniciar, promover un beneficio de litigar sin gastos. ¿Está claro? Además, es importante, por supuesto, para que una reconvención prospere que se trate de los mismos sujetos que van a tener esta doble calidad de actores y demandados. Tengo que tener la identidad de sujetos. Tengo que estar ante pretensiones que dentro de esta demanda, dentro de esta contestación, de esta reconvención, perdón, tramiten en el mismo tipo de proceso, que ambas puedan tramitar dentro del marco de un proceso ordinario, dentro del marco de un proceso sumarísimo. Además, está claro que tengo que tener un proceso en trámite y se tiene que haber notificado el traslado de la demanda para que pueda reconvenir. No puede el demandado reconvenir ni en una diligencia preliminar ni en un expediente de prueba anticipada. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta que para que prospere esta reconvención que está regulada y los invito a lo que los lean los artículos a partir del 357 del código procesal. Es importante que haya una relación entre las pretensiones. ¿Entre cuáles pretensiones? La pretensión que está contenida en la demanda y que formuló el actor con la pretensión que el demandado invocó en esa reconvención. Tienen que estar relacionadas. ¿Relacionadas de qué modo? Por un lado pueden derivar de la misma relación jurídica esas pretensiones o si no derivan de la misma relación jurídica tienen que ser conexas. Veamos ejemplos para que puedan bajar a la realidad. Supongamos que las partes en una misma relación jurídica celebraron un contrato de compra-venta en virtud del cual luego el actor que era la parte compradora en ese contrato promueve una demanda siendo su pretensión la obtención de la cosa adquirida la obtención del bien mueble adquirido. El demandado que es el vendedor además de contestar podría reconvenir y en ese mismo proceso reclamarle al actor el pago del saldo de precio. ¿Sí? Vemos como acá las pretensiones están vinculadas ¿Por qué? Porque existe una misma relación jurídica que las origina este contrato de compra-venta. Veamos otro ejemplo. Supongamos que el actor promueve una demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito en virtud del cual su pretensión es que el demandado lo indemnice. Lo indemnice por esos daños y perjuicios sufridos por entender que el responsable de la ocurrencia de ese accidente de ese hecho fue el demandado por infringir una luz roja del semáforo y ocasionar el accidente en un cruce en una intersección. El demandado contesta se defiende da su propia versión de los hechos donde alea que en realidad fue el actor quien violó la señal lumínica del semáforo y ocasionó el accidente. Entonces no solo contesta a un modo defensivo sino que además en lugar de iniciar luego otro proceso aprovecha esta oportunidad por economía procesal y lo que hace es en ese mismo acto reconvenir es decir formula una contrademanda con respecto contra el actor introduce su pretensión autónoma dirigida al actor en virtud de la cual le reclama su indemnización por los daños y perjuicios provenientes de ese accidente de tránsito y les doy un último ejemplo supongamos que estamos en el fuero de familia donde los padres de tres menores luego del divorcio celebraron un acuerdo de alimentos y se dispuso que el padre debería abonar a la madre todos los meses una determinada suma de dinero supongamos 10.000 pesos en concepto de cuota alimentaria a favor de sus hijos menores transcurridos cinco años la madre de los menores entiende que esa suma está absolutamente desactualizada que es un insuficiente producto del tiempo transcurrido de la inflación la desvalorización de la moneda y promueve un expediente en el cual su pretensión es el aumento de esa cuota alimentaria ¿qué puede hacer el demandado al contestar? el demandado al contestar no solo se defiende sino que además podría reconvenir por una reducción de cuota alimentaria porque entiende que las circunstancias que existían al momento de la firma de ese convenio cinco años atrás no son las mismas de ahora por ejemplo porque la madre de sus hijos en esa oportunidad se encontraba desempleada y en la actualidad trabaja como gerente en una empresa multinacional entonces ven cómo funciona con estos ejemplos operativamente la reconvención y cómo es el trámite de la reconvención todo se da dentro del mismo proceso entonces vamos a tener que pensar que en esa etapa introductoria donde solo teníamos la interposición de la demanda de la cual se corría traslado al demandado por el plazo de 15 días para que este conteste nos vamos a encontrar que si al contestar además reconviene esa reconvención no deja de ser una nueva demanda por lo tanto va a haber que correr traslado al actor por ese mismo plazo de 15 días ¿para qué? para que no solo conteste sino que ese actor que ahora es reconvenido oponga formule todas las defensas de las cuales intenta valerse incluso por ejemplo para que oponga las excepciones que vimos la clase anterior reguladas en los artículos 346 47 y 48 del código procesal ¿está claro? entonces una vez que se corran estos respectivos traslados entre las partes se va a recién ahí tener por concluida la etapa introductoria y luego se va a celebrar esta audiencia preliminar donde el juez va a tener en cuenta todos los escritos introductorios postulatorios de las partes donde ya no son solo la demanda y contestación de demanda sino también la reconvención y la contestación de la reconvención va a tener en cuenta los hechos que las partes alegaron en estas cuatro presentaciones cuáles son los hechos controvertidos y cuáles son los hechos conducentes hacia el dictado de la sentencia y se pronunciará respecto de la prueba que es necesario producir en dicha audiencia y luego el proceso continúa se produce en la etapa aprobatoria las pruebas ofrecidas y que el juez ordenó en la audiencia preliminar para finalmente dictar una única sentencia porque estamos ante un solo proceso y en esa sentencia el juez lo que va a hacer es analizar esas pretensiones y al momento de realizar la operación de subsunción jurídica va a determinar si hace lugar a la pretensión del actor y entonces rechaza la reconvención viceversa si en realidad rechaza ambas pretensiones si hace lugar parcialmente a ambas dependerá de los hechos y de las cuestiones del caso concreto ahora bien por último nos queda estudiar y analizar lo que sería la rebeldía es decir cuando el demandado a pesar de estar notificado debidamente de la demanda no comparece y por ende no contesta es decir no cumple con ninguna de esas dos cargas que nacen en cabeza suya desde el momento en el cual es notificado el traslado de la demanda esto lo tenemos que diferenciar se acuerdan de lo que vimos en otra de las actitudes omisivas que podía tener el demandado que era comparecer y no contestar comparecer estar comparecer presentarse a estar a derecho sin contestar sin ofrecer pruebas sin oponer ninguna defensa entonces el demandado en ese supuesto al haber constituido un domicilio electrónico iba a ser notificado por cédula en caso de corresponder de las distintas resoluciones a dictarse a lo largo del proceso iba a poder realizar y llevar a cabo todos los actos procesales de ahí en adelante ejemplo en la etapa aprobatoria acudir a una audiencia testimonial de un testigo ofrecido por el actor en su escrito de demanda impugnar esa declaración testimonial impugnar un dictamen pericial interponer recursos entonces esa es la diferencia con el rebelde el rebelde no va a poder realizar ninguno de estos actos porque no compareció en el proceso pero la rebeldía que está regulada a partir de los artículos 59 y siguientes del código procesal no solo se dan el supuesto de que el demandado no conteste porque no compareció sino que las partes que si estaban presentadas en el proceso pueden abandonarlo en el transcurso del mismo entonces si alguna de las partes abandona el proceso la otra podría solicitar que se decrete su rebeldía y en qué supuestos podría darse el abandono del proceso los invito a que lean el artículo 43 53 del código procesal les voy a dar algunos supuestos imaginemos que el abogado que representa alguna de las partes ya sea patrocinante o apoderado renuncia a esa representación o u otra de las de los supuestos no solo que renuncia sino que puede fallecer ante la denuncia en el expediente del fallecimiento del letrado o en el caso de la renuncia se le va a notificar a la parte para que en determinado plazo se presente con un nuevo letrado y constituya un nuevo domicilio recuerden que es obligatorio según el artículo 56 que las partes se presenten en el expediente asistidas por un abogado entonces si aquella parte no se vuelve a presentar con un nuevo abogado quedaría o se interpretaría que abandonó el proceso y por ende si abandonó el proceso la otra parte podría solicitar que se decrete su rebeldía pero hoy nos vamos a detener en la rebeldía que proviene de la no comparecencia ante la notificación de la demanda no comparece y no conteste no contesta no cumple con ninguna de esas cargas entonces se decreta oficio la rebeldía no si el actor no solicita la rebeldía del demandado el proceso va a continuar y todas las resoluciones que se vayan dictando en las distintas etapas se va a entender que son notificadas a ese demandado por ministerio de ley pero no se lo va a decretar rebelde hasta tanto el actor no lo pida y por ende no se van a poder dar las consecuencias ni petercionar ciertos actos que la rebeldía trae aparejada con su situación ¿cómo funciona entonces este instituto? una vez que vence el plazo para contestar demanda que está agregada en el expediente la cédula de notificación en la cual el oficial notificador informó cuál es el día en el cual dejó la cédula con las copias de la demanda en el domicilio real del demandado hay que computar esos 15 días y vencido ese plazo sin que el demandado se haya presentado en el expediente que haya comparecido y por ende tampoco contestó demanda el actor puede peticionar en un escrito a la jurisdicción palabras más palabras menos el escrito va a ser del siguiente modo va a decir que atento el tiempo transcurrido desde que el demandado fue notificado del traslado del traslado de la demanda conforme surge la cédula que está agregada en el expediente se solicita que se decrete su rebeldía en los términos de los artículos 59 y siguientes del código procesal cuál va a ser la resolución la providencia el auto que va a dictar el juez va a decir que siendo exacto los puestos por la parte actora y atento el tiempo transcurrido sin que el demandado se haya presentado a estar a derecho ni contestado a demanda que se lo decreta rebelde y se le hace saber que de ahí en más el resto de las resoluciones que se dicten en el proceso se le van a tener por notificadas por ministerio de ley ¿qué significa esto? esa resolución que decreta la rebeldía del demandado va a decir notifíquese es decir va a ser notificada por cédula nuevamente al domicilio real al demandado ¿sí? del mismo modo que notifique la demanda ahora voy a notificar la resolución que dispone la rebeldía que decreta la rebeldía del demandado una vez notificada esa resolución desde ese momento hasta la sentencia hasta el dictado de la sentencia todas las notificaciones van a considerarse que se efectuaron al rebelde por ministerio de ley es decir los días martes y viernes en sede del tribunal una vez que se dicta la sentencia de primera instancia esa sentencia va a haber que notificarla al rebelde nuevamente con una cédula dirigida a su domicilio real obviamente que si por ejemplo la demanda se notificó por edictos estas resoluciones el dictado de la rebeldía y la sentencia también porque se entiende que se dieron circunstancias o situaciones puntuales por las cuales el juez autorizó la publicación de edictos caso contrario se hacen por cédula o por el medio de notificación equivalente que el código dispone que se puede hacer en los mismos supuestos en los cuales se puede notificar una resolución por cédula ejemplo por acta notarial obviamente que por una cuestión de gastos la cédula es un medio de notificación gratuito no así el acta notarial volvamos entonces a qué sucede con el demandado una vez que le notifiqué su rebeldía qué pasa con el proceso el proceso continúa normalmente no se entiende que entonces los hechos invocados por el actor son ciertos y se dicta directamente la sentencia la respuesta es no independientemente que se haya decretado la rebeldía del demandado el proceso continúa en sus etapas de modo habitual obviamente que esa rebeldía va a traer ciertas consecuencias porque el demandado no se defendió no contestó demanda pero el proceso sigue de manera habitual entonces cumplida esa etapa introductoria se va a celebrar la audiencia preliminar en la cual el juez independientemente de la rebeldía del demandado y en aras de esclarecer la verdad de los hechos invocados por el actor en su demanda va a ordenar la producción de las pruebas que estime necesarias se produzcan y que hayan sido ofrecidas por el actor para esclarecer esa verdad y dictar sentencia obviamente va a depender de los hechos concretos de cada caso y de cada demanda y de cada proceso en particular y luego una vez producida toda la prueba el juez va a tener que dictar sentencia y que es lo importante que va a tener en cuenta el juez al momento de dictar sentencia en función de la rebeldía del demandado que como el demandado quedó rebelde por ende no contestó demanda y al no contestar demanda guardó silencio tanto respecto de los hechos como de los documentos que el actor acompañó en su demanda por ende hay que aplicarlo dispuesto en el artículo 356 inciso primero que vimos en la contestación es decir que el juez va a poder tener tácitamente por admitidos los hechos invocados por el actor en su demanda respecto de ese demandado rebelde que guardó silencio y respecto de los documentos aquí claramente habíamos visto que la consecuencia es más grave y que los va a tener por reconocidos por auténticos ¿está claro? y la ley agrega algo más que en caso de duda a raíz de que el demandado quedó rebelde el juez tiene que considerar que ese estado de rebeldía implica una presunción de verdad respecto de los hechos invocados por el actor en su demanda ¿qué otras consecuencias o efectos puede traer el decreto de rebeldía por parte del demandado? el demandado el actor una vez que se decreta la rebeldía del accionado puede solicitar medidas cautelares medidas cautelares tendientes a asegurar el objeto de ese juicio en realidad eso es lo que dice el artículo 63 lo que puede pedir el demandado son medidas cautelares tendientes asegurar ¿qué? asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia es decir que cuando esa sentencia se dicte más adelante una vez concluido el proceso más allá de que se haga lugar a la misma que esa sentencia no resulte estéril imposible de cumplimiento entonces como el demandado está rebelde ¿por qué se dice o se da lugar en el artículo 63 que ante esta situación se pidan medidas cautelares? porque la rebeldía con el silencio del demandado permite tener cierta verosimilitud respecto de los hechos y el derecho que el actor invocó en su demanda no certeza como tiene que haber al momento de dictar sentencia pero sí cierta verosimilitud suficiente para el que el legislador haya entendido que se daban los presupuestos para conceder una medida cautelar y también hay un peligro en la demora ¿cuál es el peligro en la demora? que si el proceso continúa su trámite y al momento de dictar sentencia puede ser tarde por ejemplo el demandado puede insolventarse y entonces al momento del cumplimiento de esa sentencia la misma se torna imposible entonces así vemos como la rebeldía en sí misma permite de alguna manera presumir que se dan los dos presupuestos sustanciales de las medidas cautelares que es la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora vamos a ver más adelante que estén tranquilos cuando veamos sistemas cautelares en detalle cuáles son todos los presupuestos de las medidas cautelares y los distintos tipos de medidas cautelares que hay aquí el actor puede pedir mucho más que un embargo ¿sí? porque esto no quiero que se confundan porque el artículo 212 del código procesal dice que ante ciertas situaciones derivadas del proceso el actor puede pedir algún tipo de embargo respecto de los bienes del demandado y una de esas situaciones derivadas del proceso es que se decrete la rebeldía del accionado del demandado entonces puede pedir un embargo preventivo ejemplo de un inmueble propiedad del demandado de unas sumas existentes en una cuenta bancaria de este demandado rebelde ¿para qué? para prevenir y asegurar que al momento del dictado de la sentencia la sentencia pueda ser efectiva que se pueda cumplir con esos bienes que preventivamente se embargaron pero no es la única medida cautelar que se puede pedir el artículo 63 habla de que puede pedir cualquier tipo de medida cautelar no solo el embargo y va a depender del caso concreto en el que estemos y de cuál es la pretensión del actor en esa demanda les expliqué brevemente lo que son las medidas cautelares para que puedan comprender esta situación ¿qué puede pasar también? puede pasar que el rebelde se presente que esa rebeldía cese porque se presenta en alguna instancia posterior del proceso luego de la audiencia preliminar en algún momento de la etapa de prueba y va a pedir que cese su rebeldía entonces los actos que no pudo realizar en las etapas anteriores ya no los va a poder realizar no va a poder contestar demanda no va a poder oponer excepciones no va a poder ofrecer prueba pero sí va a poder a partir de ese momento realizar todos los actos procesales que resulten pertinentes en las distintas etapas como vimos con aquel que si bien no contesta comparece ya van a dejar de notificarse las resoluciones siempre y todas por ministerio de ley las que sean por cédulas le van a dirigir a ese domicilio electrónico que constituyó al presentarse y se va a continuar desarrollando el proceso con él cumpliendo con este sistema de bilateralidad y dándole traslado por cédula cuando corresponde de los distintos planteos que se den a lo largo del proceso y qué pasa entonces con las medidas cautelares que se pudieron dictar y que se encuentran trabadas si el demandado rebelde se presenta y cesa su rebeldía en principio se mantienen se van a mantener durante todo el proceso sin perjuicio de que el demandado puede pedir alguna modificación de la medida cautelar una sustitución una disminución qué quiere decir esto lo vamos a ver cuando veamos sistemas cautelares pero puede pedir por ejemplo que en lugar de tener embargado un departamento de cinco ambientes de su propiedad se embargue un departamento de tres ambientes que es otro inmueble de su propiedad que resulta suficiente para garantizar el cumplimiento de la sentencia de la futura sentencia de ese proceso todo eso ante los planteos que el demandado pudiera hacer el juez va a correr traslado a la otra parte y va a terminar resolviendo pero la medida como principio cautelar se va a mantener sin prejuicio de que pueda tener alguna modificación disminución o sustitución en función del caso concreto pero el artículo dice salvo que aquel rebelde demuestre al presentarse que cayó en una situación de rebeldía por alguna cuestión que no pudo superar algo que no pudo evitar por ejemplo voy a darles un ejemplo que podría plantearse es que se encontraba internado en coma en un sanatorio por ejemplo entonces de este modo el análisis de si en realidad eso justifica o no para que se entienda que cayó en rebeldía por una situación que no podía superar quedará a valorar en el caso concreto por el juez que intervenga en el proceso caso contrario las medidas cautelares se van a mantener y esto también tiene que ver con otra cuestión que cuando ustedes vieron las excepciones previas la clase pasada vimos que una de ellas dentro de las excepciones propiamente dichas era la prescripción ¿se acuerdan? la prescripción tenía que ver o se oponía como defensa cuando el actor no tenía derecho a accionar ¿por qué? porque había transcurrido un determinado plazo del tiempo sin que esa demanda se promueva en virtud del cual había operado lo que se llamaba la prescripción liberatoria y entonces ya no tenía más ese derecho a acción no se está hablando de su derecho troncal del derecho sustancial que ese actor pudiera tener sino su derecho a acción porque había transcurrido el plazo de prescripción que establece la ley para el caso concreto y el doctor Rojas les dio el ejemplo de el trabajador que tras ser despedido no promueve la demanda por despido dentro de los dos años que es el plazo que la ley de contrato de trabajo fija para la prescripción y si lo hace dentro de tres años cuatro años lo que perdió digamos es su derecho a acción nadie está discutiendo si tenía derecho o no a reclamar esa indemnización su derecho troncal sino este derecho a acción ¿y qué tiene que ver esto con el rebelde? que el artículo 346 cuando habla de las excepciones establece algo respecto del rebelde y dice que el rebelde sólo podrá oponer la prescripción con posterioridad al plazo para oponer las excepciones siempre que justifique y justifique perdón haber incurrido en rebeldía por causas que no hayan estado a su alcance superar lo mismo que cuando pretende levantar las medidas cautelares en este caso aún vencido ese plazo que tiene para contestar demanda y oponer excepciones que claramente se venció y por eso se decretó su rebeldía puede aún con posterioridad oponer la excepción de prescripción siempre y cuando según la valoración que el juez ha dado el caso demuestre que cayó por cuestiones insalvables en ese estado de rebeldía habría que analizarlo en el caso concreto y por último lo que quería comentarles respecto de la rebeldía es que entonces una vez que el rebelde se presenta si es que lo hace va a poder realizar todos los actos procesales desde el momento que se presenta y en las tapas hacia adelante por el sistema de preclusión que ya vimos reiteradas veces pero hay un supuesto en el cual se puede llegar a retrotraer el proceso ¿en qué caso? en el caso de que el demandado no haya sido notificado debidamente es decir que se notificó esa demanda en un domicilio en el cual realmente el demandado no vivía no era su residencia habitual ni siquiera era el domicilio que se encontraba registrado en los distintos registros como sea el registro nacional de las personas y se lo notificó incorrectamente en otro domicilio entonces ¿qué puede hacer el demandado rebelde cuando toma conocimiento de la existencia de ese proceso? es presentarse y plantear la nulidad de esa notificación entonces ¿qué va a suceder? supongamos que estamos en la etapa aprobatoria y se plantea la nulidad de esa notificación en caso de hacerse lugar a la misma se va a retrotraer el proceso se va a considerar que todos los actos realizados posteriores al nulo también lo son y por ende se retrotrae el proceso y que hay que volver a notificar debidamente al demandado del traslado de la demanda para que en este caso pueda contestarla y oponer todas sus defensas y entonces en este caso sí si el rebelde se presenta plantea esta lulidad y se hace lugar a la nulidad nos vamos a encontrar con que el proceso se va a retrotraer si se trabaron medidas cautelares y prospera la nulidad también se van a levantar y entonces así ese demandado deja de estar rebelde y puede realizar todos los actos incluso anteriores a su presentación desde lo que sería el traslado de demanda bueno me excedí un poco con el tiempo espero que hayan podido comprender los distintos temas y si no vuelvo a decirles que estoy a disposición con mi mail para que me dan llegar las dudas las consultas al igual que lo están todos los profesores que integran la cátedra muchas gracias